Flores silvestres, que crecisteis en el campo, en estado salvaje sin ayuda de nadie, sólo con la rocía y la brisa del aire. Paseando, más bien temprano, os recogí para llevar a mi pjarrón, deseando llegar a casa para llenarlos de colores vivos y de amor, de colores vivos para alegrarnos un poco de todo cuanto estamos pasando y no merece la pena recordar, de amor para sentir en tu interior esa música que te llene de paz, entusiasmo y serenidad. No te desespere, ya falta menos, es una etapa diferente que nació en nuestro camino, que debemos de recorrer, tarde más o tarde menos, lo importante es saber llegar, pero sin miedo y llegaremos. Y volveremos a reunirnos, volveremos a reír, volveremos a abrazarnos y sobre todo volveremos a empezar a valorar todo aquello que en su momento no supimos apreciar. De lo no tan bueno también aprenderemos.